una compañía que aprecia el espíritu estamos orgullosos de ser buenos días a todos como están bienvenidos a nuestra capacitación que tenemos o los miércoles que soy a sales master susana pérez hoy vamos a hablar de los detergentes quien le interesa escuchar de los detergentes verdad entonces vamos a comenzar a les voy a pasar mi presentación aquí bueno vamos a comenzar nosotros en nuestra tienda tenemos cinco sectores tenemos lo que es la salud tenemos la belleza el cuidado personal en muchos países ya estamos empezando a tener alimentos y pues tenemos también los productos del hogar y si ven las estatísticas al año solamente en detergente se venden como 20 mil millones de dólares acá en eeuu nada más de detergente entonces no es algo como dice a nuestro diamante de josé manuel no es algo que tú tienes que vender ya la gente lo consume ya la gente lo usa ya la gente está constantemente comprando este producto y lo usa sí o si no 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 es como que si a hoy en esta casa no lavamos ropa que conozco algunas verdad que prefieren comprar ropa nueva para no lavar pero sí o sí verdad tienes que tener jabón en la en la en la casa a ver sin sin o sea tú tú misma analízate en esta semana lavaste ropa y si es la respuesta es sí ahí te das cuenta que todas las personas lavamos ropa verdad entonces en atomi tenemos muchos productos para el hogar pero hoy vamos a hablar de lo que es el detergente para ropa este detergente es muy especial muy especial porque es un detergente natural un detergente que no tiene ningún químico solamente tiene ingredientes naturales a este detergente es el que te va a salvar la vida toda esa ropa que tú pensabas que ya no servía que se veía media amarillita media desteñida media como con gris sobre a tu ropa blanca estoy hablando que a lo mejor tiene unas manchas que ya no se le quitan esta puede ser tu solución esta puede ser la lo que te ayude a que esa ropa vuelva a la vida y pues yo voy a voy a hablarles un poquito de esto todos los detergentes que tú que tú puedes experimentar en la calle todos tienen esos químicos que te causa un cierto tipo de reacción puede ser una reacción en cuanto lo inhalas lo hueles o también puede ser una reacción al tocarlo verdad porque porque todos los detergentes que hay en la calle dejan residuos ok que son residuos son ahorita cuando les enseñe el vídeo que les voy a enseñar ahí se van a dar cuenta qué es lo que queda en la ropa porque porque los detergentes de la calle no se disuelven no se disuelven quedan grumos quedan bolitas quedan el detergente nunca acaba disolviéndose en en la en el agua más si estás usando agua fría siempre va a haber residuos ok entonces qué es la dermatitis la dermatitis de contacto es una reacción inflamatoria de la piel frente a un irritante que tiene un efecto tóxico sobre tu tejido hay muchos tipos de irritantes uno dice que es básicamente los jabones ver a lo que tú puedes ver a lavarte la el cuerpo los detergentes disolventes ácidos y alcalinos que pueden producir un daño celular dice si son aplicados durante un tiempo suficiente en concentración ahora ponte a pensar cada vez que tú lavas tu ropa tu ropa dura en tu cuerpo mínimo mínimo ocho horas porque son las horas que uno va al trabajo si tú estás teniendo una reacción o de repente tú sientes que tu piel te escoce o te pica pero como tú le llames lo más probable es que estás teniendo una reacción a tu detergente pero así no te explicas por qué verdad eso es lo hay unos unas ropas que tienen los los tejidos un poco más abiertos y cómo se llama se les penetra más al detergente algunos están más cerrados y pues no se les queda tanto pero ahí tú puedes ver ahora si tú si tú crees que esto es importante imagínate ponerle ropa a tus bebés que tenga esos residuos esos residuos que causan que a veces lo llevas al doctor o no entiendo por qué tiene sarpullido yo le doy leche buena es el otro puede ser tu detergente entonces es muy importante que podamos usar este detergente de atomi por lo mismo que les digo el detergente de atomi es natural no tiene residuos se disuelve en agua fría verdad es poderoso quita toda la suciedad tú puedes dejar así yo a mí me tocó yo yo estoy yo en el campo de verdad de cuidar personas mayores yo usualmente uso uniforme a mí me gusta traer zapato blanco y pues la verdad que cada tres semanas cada cuatro semanas yo lavo mis zapatos verdad para para que se vean blancos y qué pasa los dejo remojando en agua calientita unos 15 minutos con este jabón después lo pongo en la lavadora con algunas toallas o verdad cuando salen mis zapatos mis zapatos salen totalmente limpios y eso quiero hacer un video yo pienso que es lo que voy a hacer el día de hoy voy a hacer un video de ese mismo proceso tal vez se los puedo traer para la semana que entra o lo pueda poner en los grupos para que vean el la efectividad de este jabón que bueno es verdad entonces en el pasado nuestro jabón venía en una caja verdad de este tamaño tenía 2.4 kilos que vienen siendo en libras aproximadamente un poquito más de 6 libras verdad entonces qué pasó que atomi quiere tener todo lo ecológico quiere verdad que nosotros podamos usar este detergente fácilmente a una caja de 4 kilos digo de 6 libras o de 2.4 kilos pues es muy difícil cargar entonces qué hizo atomi que lo dividió en dos bolsitas pero aparte de eso lo a cuando lo hizo el de la caja lo pasó a las bolsitas nos dio 400 gramos más ok qué significa ese que se supone que nos tenía que cobrar más por el detergente pero no no lo dejó al mismo mismo precio entonces ahí te das cuenta la generosidad de atomi la caja era 2.4 y acá te dio dos bolsas de 1.4 kilos que vienen siendo 2 kilos y 800 gramos verdad si lo ves aquí te dice que te da 233 cargas o sea 233 lavadas si tú haces una lavada al día verdad si tú haces esta labor de lavar una vez al día que pasa te duraría 233 días ahí te dice más o menos cuánto tiempo te tiene que durar este detergente más o menos entre 6 y 7 meses aquí te dice verdad los ingredientes que tiene pero tiene lo que se llaman tensioactivos de origen vegetal es una forma más efectiva para sacar las manchas verdad tiene ceniza de sosa tiene bicarbonato de sodio de sodio y los tensioactivos vegetales como la caña de azúcar y el extracto de coco de coco el método que usan de granulación hace que se pueda disolver en agua fría que significa eso que cuando tú usualmente te dicen no usa agua caliente para que el detergente se disuelva y la verdad es que no y si lo ven viene como en capas el granito viene en capas entonces va disolviendo se va disolviendo hasta dejar pues el agente activo que hace que lava la ropa este detergente no hace espuma no hace espuma para nada solamente a disuelve y neutraliza todos los los químicos o los o la suciedad que puedas traer adentro de tus de los tejidos de la ropa y pues ayuda a que se limpie más fácil verdad dice lavado sin residuos a este vídeo que les voy a enseñar en un ratito pues a mí me impacta porque ahí ves como los detergentes que están allá afuera no se disuelven no se quedan pegados a los tejidos de tu de tu de tu ropa verdad entonces dice el detergente de atomy es una formulación sin ceolita verdad ese ese ingrediente está aparece en muchos de los detergentes que hay afuera dice la ceolita es una sustancia comúnmente utilizada en fabricación de detergentes de polvo sirve para evitar la adherencia pero no se disuelve en agua y puede provocar residuos en el detergente entonces nuestro detergente no tiene ceolita también algo que a mí me encantó tenemos un certificado de dermatitis los que ya están han estado aquí en atomy y saben lo que es dermatitis este es un instituto de dermatología de alemania que aprueba muchos productos verdad desde lo que es las las al cuidado de la piel verdad que tenemos desde todo y ya nos dio una certificación para nuestro detergente que dice que es excelente que no causa irritación que no causa ningún daño a la piel porque dérmate se trata de la piel verdad entonces si tiene este este nivel de excelente quiere decir que es un buen detergente y tenemos verdad nuestro certificado que ahí tú le puedes decir a la persona que tiene la garantía que no le va a irritar la piel ok también tiene ha sido certificado y también aprobado verdad estos todos estos sellos verdad te dejan saber que verdad tiene biodegradabilidad de excelente también que no irrita la piel por el FDA certificación de FDA también tiene certificado de esterilización también diseño amigable con el medio ambiente entonces todo esto le da un valor agregado a nuestro detergente porque verdad las personas lo van a apreciar un poco más una vez hubo un cliente que me llamaba oyes pero tiene este sello y tiene este sello y yo le decía pues la verdad que no ese es un producto coreano tiene los sellos de Corea verdad entonces no vamos a minimizar los sellos de Corea o de este país nada más por porque no son los Estados Unidos verdad si en este país ellos declararon que esto es bueno verdad también nosotros lo vamos a avalar y lo vamos a decir que también es bueno verdad también tenemos como les dije tenemos a nuestro detergente líquido verdad este es un poco más para las prendas delicadas si tú tienes por ejemplo si tú tienes niños si tienes como te digo uniformes que del del fútbol del 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 beyond bueno es un modelo general del 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 otros países del del soccer o del del gol americano o esposo que trabaja en construcción o que trabaja en algún cierto tipo de de trabajo verdad no sé cómo se le dirá ese ese tipo de trabajo que verdad normal verdad no es un doctor no es verdad es una persona que diario va a la trabaja normal. El jabón de polvo es lo mejor para esas prendas. Este ya es para esas camisas, blusas, ropa de vestir, ropa que usas para ir a la iglesia, ¿verdad? Ese es el tipo de prendas que tú lavarías con ese porque te va a dar, va a ser más efectivo. Ok, este igual es un detergente ecológico, tiene ingredientes naturales, elimina manchas, tiene fitosidas, fitoncidas naturales, ¿verdad? Entonces aquí te dice, esta es una fórmula única, nadie la tiene, ningún otro detergente la tiene. Dice que tiene extracto de kilai o kilai, contiene alrededor de 9% de saponina y utiliza que es usualmente usado por los nativos de Sudamérica para lavar la ropa. Entonces es como una planta que hace ese estilo de, ese como lavado. También tiene extracto de jaboncillo que es originario de Asia y es, también tiene saponina y que es lo que hace que se haga ese efecto de burbujas, ¿verdad? También tiene extracto de saponina y eso quita manchas pero a la raíz, ¿verdad? Entonces es muy, muy bueno, ¿verdad? También tiene bicarbonato de sodio y también tiene extracto de hoja de piño. Entonces el olor es muy bueno, no son esos perfumes que como es que tienen. A mí la verdad es que toda la gente disfruta el ver al oler la ropa limpia. Mucha gente usa esos jabones con perfumes, ¿verdad? Pero este no, no va a ser así. Es un, un olor natural que tú puedes, ¿verdad? Experimentar con esto. Que también tenemos un suavizante de, 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 de telas que es, ¿verdad? Mucha gente lo conoce como por, ah, la marca que toda la gente consume acá en Estados Unidos, el Downy, ¿verdad? Pero es un suavizante de, de telas, ¿verdad? Es, ah, el olor es muy bueno, ¿verdad? Esa fragancia de flores blancas, ¿verdad? La fragancia es más duradera, entonces la ropa te, te deja ese olor de ropa limpia por más tiempo, ¿verdad? Y es más económico, ¿verdad? Esto es lo que tiene, ¿verdad? Tiene fragancia de flor blanca, ah, tres veces más concentrado, entonces usas un poquito menos, ¿verdad? Aquí te dice la cantidad de, ¿verdad? Que, que tú tienes que poner, ¿verdad? Depende de la lavadora, si quieren tomarle una captura, ¿verdad? Y así ustedes no están malgastando su, ah, suavizante, ¿verdad? También tenemos otro detergente que esté, ¿verdad? Solamente está en ciertas tiendas, que es el de, ah, el detergente de láminas. Este detergente de láminas es muy bueno para esas personas que ya no pueden cargar esas bolsas o esas cajas, ¿verdad? Como viene el detergente, este básicamente es una bolsita, voy a ver si ahorita me traen una, ah, ah, es una bolsita pequeñita, ah, solamente la abres, adentro vienen 30, ah, hojitas que tú puedes poner directamente en la lavadora y se disuelven con el agua y ya traen jabón, suavizante y blanqueador. Bueno, ah, pues sí, blanqueador, quita, no es un cloro, pero es como un blanqueador para todo tipo de colores, ¿ok? Se disuelve muy rápido en el agua, hasta en agua fría, ¿verdad? Y limpia a profundidad y ayuda, hace como una capa a la, a la ropa para que no se vuelva a manchar tan, tan fácil. Y luego tiene un pH neutral para que no arruine tu ropa. También esto con el tiempo ayuda a, a quitar lo que es las grasas internas de los tejidos. Muchas veces no te das cuenta que hay, hay ropa tal vez que te ensuciaste con algún tipo de, ah, de, ¿cómo se dice? De, de aceite y la mancha no se quita. Pues con este detergente sí se va a quitar. Can you help me? ¿Me puedes traer la bolsa del jabón y la de las hojitas? En el closet. Mi asistente ya me va a traer mi, las, las cosas, ¿ok? Bueno, ah, verdad, también el, el suavizante que tiene, ah, es, es muy, son como micro partículas que entran y relajan la ropa para que no salga arrugada. Y también, ah, no se llama, es que le quiero decir blanqueador, pero no es blanqueador, es, le dicen que da brillo a la ropa, le regresa el color a la ropa. Si tienes una ropa que es como un, pues digamos como esta, que es azul, siempre va a mantener ese azul bonito, ¿verdad? Para que siempre te la puedas poner y se vea como nueva. Ah, había, me recuerdo cuando estaba chiquita, que había un, un suavizante que se, bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, pero decía estrenando, ¿verdad? Parecía que la ropa estaba nueva y básicamente este, este detergente o estas hojitas es lo que hacen, que te renuevan la ropa. Entonces, es como si estuvieras estrenando la ropa, ¿verdad? No sé, los que son de México, si se acuerdan ese, no me acuerdo cuál era el, 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 que decía estrenando. Estrenando, ¿verdad? Porque parecía que acabas de, de comprar la ropa, ¿verdad? Entonces, este tiene otro, tiene como unos, unas esencias de lo que es, no sé qué es este, como le llaman peach, ¿cómo se dice? Durazno, de durazno, de coco y también de rosas, de violetas y también un poquito de piel, ¿verdad? Como eso que le dicen el mask, ¿verdad? Entonces, sí, es, es muy, muy bueno, no tiene, no, no te va a causar alergia, o sea, es buenísimo, ¿verdad? También tenemos para nuestros trastes, ¿verdad? Tenemos lo que es el detergente de, que se llama dish detergent, este también, todos, todos los detergentes de Atomy son ecológicos, ¿verdad? Son buenos para el medio ambiente, este, este sí hace espuma, este lo puedes usar, yo le llamo multiusos porque lo puedes usar para muchas cosas, lo puedes usar para lavar tus trastes, para lavar tus, tus ventanas, tus pisos. La verdad es que yo, yo mantengo un, una botella vacía de estas a un lado de la botella que tiene el detergente, uso una tapita de estas de, 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 ¿verdad? Como medida, la vacío en la, en la botella que no tiene nada, la lleno de agua y eso me dura para como uno o dos días, la uso para lavar mis trastes, para lavar los pisos, ¿verdad? Que se necesitan limpiar y si tú haces eso, este detergente te va a durar 60 botes de ese, quiere decir que está concentrado 60 veces y la verdad, si tú no, tú lo has usado y te acabas rápido es porque lo estás usando mal, ya, mantén una botellita vacía, rellénala con nada más una tapita de estas de, de, de detergente, llénala de agua y usa esa, trata de usarla esa solamente en el día, ¿verdad? Si te dura dos días, ya lo hiciste, ya te duró un día más, pero te lo juro que te puede durar 60 veces a la botella, ¿verdad? Entonces, porque es súper, súper concentrado, ¿verdad? Hay detergentes de diferentes clases, de tercera clase, segunda clase, primera clase, el detergente tercera clase es lo que usas para lavar equipos, lavar máquinas, ¿verdad? Eso es lo que usualmente se usa también de segunda clase es para lavar utensilios de cocina, vajillas automáticas. Ah, y también tenemos detergentes de primera clase que no son tóxicos, que los puedes usar para lavar tus frutas y verduras. Este detergente es de esa calidad, de primera clase, que tú lo puedes usar para lavar tus frutas. Si tú piensas el detergente que usabas antes o el que usas en ese momento, que no es de Atomy, ¿lavarías tu fruta y tendrías esa confianza de comerte la fruta? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo más probable es que tiene, está lleno de perfumes y de tóxicos. ¿Ok? También tiene un extracto de calamasí, que es, le da un olor cítrico muy bonito y pues queda muy, 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 no es, como les digo, un perfume. Y otra cosa es que cuando lavas los trastes, a mí me pasaba antes que yo lo lavaba con varias marcas. Y a los tiempos, ¿verdad? Digamos, comía mi comida y eventualmente yo sentía el sabor al jabón en mi garganta, ¿verdad? No sé si no lo estaba enjuagando bien o no sé, pero eventualmente como que los trastes se quedan penetrados con el jabón, el sabor, las cazuelas, cuando estás cocinando, se quedan con ese sabor de jabón. Y la verdad, con ese jabón nunca he experimentado ninguna de esas, ninguna de esas condiciones o problemas. ¿Verdad? Este producto también está certificado por Dermatess, quiere decir que nunca va a irritar tus manos, nunca te las va a resecar, nunca va a hacer nada malo, al revés, te las va a suavizar y pues van a quedar muy bien tus manos. ¿Ok? ¿Quién compra detergentes en la... Acá les voy a enseñar. ¿Quién compra las verduras así en los supermercados que están de este modo? Las ven bien bonitas, ¿verdad? Bien brillositas, bien así que te dan ganas de hasta bien acomodaditas y... ¿Verdad? Pero lo que no sabes es que ese brillo que tienen las verduras son ceras que usan para que los productos se vean, pues, bonitos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Esas ceras mantienen a las verduras un poquito más tiempo, ¿verdad? Que no se echen a perder. Todos los mercados lo usan, todo lo... Donde quiera que tú vayas, en México, Estados Unidos, en Colombia, en España, donde sea, tienen este tipo de ceras. Entonces, si tú no le quitas esa cera a tu verdura, básicamente también la vas a ingerir. Es por eso que estamos teniendo altos, altos, altos niveles de enfermedades, ¿verdad? Del estómago, del... ¿Cómo se llama? De los intestinos, del colon, cáncer, todas estas cosas porque estamos comiendo cosas que no debemos. Entonces, si tú pones en un... ¿Cómo se dice? Tazón o en una... en un plato grande, pones agua, una gotita, te lo juro que es una gotita de agua, de detergente de Atomy, de él para lavar los trastes, le pones una gotita, lo disuelves, pones tus verduras adentro, las dejas no más de un minuto, solamente un minuto, las puedes enjuagar bien y tus verduras van a quedar excelentes. Si ven aquí, esta es la diferencia, este es el antes y este es el después, es el mismo brócoli después de ser lavado. Estas son pruebas que se han hecho, puedes buscar en YouTube, hay muchas, muchas pruebas de cómo nosotros, ¿verdad? Hemos lavado los brócolis o uvas, manzanas, todo lo que tú puedas pensar, especialmente las fresas. Las fresas tienen muchos parásitos, las semillitas, ¿verdad? Entonces, si tú sumerges las fresas en el agua, así como te digo, los parásitos van a morir. Entonces, sí se los recomiendo mucho. Bueno, yo voy a parar aquí porque ya es mucha, mucha la información. También tenemos lo que son las fibras que son antibacteriales. No sé si quieren oír de esas también. Sí, bueno, a ver, vamos a regresar aquí. Bueno, las esponjas de Atomy, los que tengan el, el, cómo se dice, el privilegio, ¿verdad? Como acá en Estados Unidos o los que pueden ordenar de Colombia a, 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 de Estados Unidos a Colombia, pues pueden experimentar. Estas esponjas son excelentes, a, son, a, antibacteriales. O sea, no son como tu esponja normal que tú encuentras en cualquier lado. A, la verdad que en esta casa, si no existe, si no hay esponjas de Atomy, a mí me matan. Siempre estamos cambiándola. Yo la cambio más o menos una vez al mes. No la cambio porque huela feo, la cambio porque se está deshaciendo. ¿Verdad? Nunca, nunca, nunca he olido una, una esponjita de Atomy que huela feo. Tú, si tú lavas los trastes con este tipo de esponjas, tú sabes que llega un momento, una semana, semana y media, ya la esponja huele. Le, le, acumula tanta bacteria que huele feo. Entonces, esta no. Tiene, a, espumas antibacteriales. ¿Ok? Tiene, tiene 99% de eficacia de, a, antibacterial. ¿Qué quiere decir? Que adentro de la esponja, constantemente está matando la bacteria. Esto, yo pienso que va más allá, hasta una simple esponja que tenga esa tecnología. O sea, Atomy es increíble. Atomy, todos los productos de Atomy, yo siempre digo que tienen un propósito, tienen un beneficio. Aquí lo ven, hasta en las esponjas. ¿Verdad? Aquí se ven, eh, cómo están en tres capas, ¿verdad? Una capa, la de arriba, ¿verdad? Dice que, ah, es para quitar manchas, ¿verdad? Manchas que no se quitan, ah, ideales para los, los, ah, ¿cómo se hace un barrio? El, el grill. El grill, somos Spanglish, hablamos inglés, ah, para la parrilla, la parrilla, la parrilla, la parrilla, cuando haces afuera, ¿no? Haces a carne asada, todo eso se le queda pegada la grasita, excelente para, para tallar eso. Ah, en medio, esa es la capa antibacterial. Entonces, en medio siempre va a estar matando la bacteria, nunca va a tener esa, ese mal olor. Y lo de abajo, la parte suavecita, es para, ¿verdad? Quitar, ah, tal vez algún aceite que pueda quedar, o, ¿verdad? Para algo que no quiere estallar muy fuerte. Son excelentes, la verdad, ah, yo soy enamorada de ellas, les digo aquí, no faltan. Y también, tenemos una esponja, le dicen una esponja fregadora, no sé si es algo que es debido a, ¿verdad? En, en, así eso, así lo tradujeron, pero básicamente es para tallar. Es una fibra de metal, de acero inoxidable, de muy alta calidad, que quita todo el residuo. Yo tengo, tengo una, una del Medicook, ¿verdad? Una cacerola que yo uso constantemente, tengo otras, ¿verdad? Yo, la verdad, ya no estoy usando nada de teflón, ¿verdad? Porque ya sabemos lo que hace el teflón. Tengo casi todo de acero inoxidable o, ¿verdad? Que no tenga ese, ese, ese capa, ¿verdad? Y pues, estas, excelentes, excelentes. Si tienes algo que está pegado, algo que no puedes, ¿verdad? Despegar, se te quemó algo, ¿verdad? Lo dejaste un poquito mucho tiempo en el, en el fuego, con esto lo puedes quitar. Son muy, muy buenas, ¿verdad? Esta también, excelente para las parrillas, para, para quitar toda esa grasa que se puede quedar. No se oxidan, son buenísimas, duran y son súper, súper económicas. Solamente cuestan tres dólares por las dos, ¿verdad? O sea, que te sale cada una a un dólar y cincuenta centavos. Ahí sí lo puedes traducir a tu moneda, ¿verdad? Otra cosa que tenemos son los guantes. Estos también buenísimos. Estos guantes te ayudan a, a, a lavar todo lo que puedas hacer. Si tú eres de esas personas que les gusta cuidarse mucho, mucho sus manos, ¿verdad? Estos son los guantes para ti. Ahí en tamaño, a, mediano y grande. Y este lo que hace es que es un látex, látex natural. Tiene un diseño muy bueno. Te cubre casi hasta la, lo que es el codo. Los puedes usar para la jardinería. Los puedes usar para lavar, ¿verdad? Tus pisos, tus trastes. Adentro del guante hay un tipo de, de arcilla o de lodo. Que ayuda a, a, que tus manos no se, a, deshidraten o no se hagan cuarteaduras, ¿verdad? Y, ¿verdad? Es, es muy, no tienen sensibilidad, ¿verdad? Entonces es muy, muy bueno. Aquí los ven, quedan casi hasta la parte, ¿verdad? Del codo. Ah, son gruesos. No sé, no, o sea que están bonitos. La verdad, a mí me encantan. Se ven muy, muy, muy bonitos. Y no, no, no te sudan las manos, ¿verdad? Y como tienen ese, ese lodo o arcilla adentro, pues están suavizando al mismo tiempo tus manos, ¿ok? Aquí lo ven. Miren, esta es la, la, dice, pasan la prueba de sensibilidad cutánea. Dice, ha demostrado su seguridad a través de pruebas de sensibilidad, proporcionando ayuda a la prevención de la dermatitis. Muchas personas que les gusta usar este tipo de guantes, ese es el problema que tienen, que a pesar de que están supuestamente cuidando sus manos, están resecándolas porque a lo mejor tienen alguna alergia a lo que es el látex o, ¿verdad? Todos estos materiales que se usan para este tipo de productos, ¿verdad? Ah, es un látex natural, tiene un anillo de goma que tú puedes apretar también, ¿verdad? También a, a cuidado de la piel y también contienen carbón. Dice, menos irritación a la piel y efecto antibacteriano. Bueno, ahí ya voy a parar, ok. Ya es mucho. Les quería enseñar algo que me encanta hacer porque yo, nuestro, ah, tenemos un, ah, Ay, se me olvida el nombre. Bueno. Quita esto. Yo siempre uso, aquí tengo mi bolsita de jabón, si ustedes la ven, ¿verdad? Ahorita esta la acabamos de abrir. Tiene la medida, esta es la medida, me voy a hacer aquí en pantalla, pantalla grande. Ustedes pueden ver, esta es la medida. Esta es la medida que usa Atomi. ¿Verdad? Si la pueden, ¿verdad? Ver qué tan pequeñita está, ¿verdad? Es, si tú tienes una lavadora de esas que todavía echas la ropa por encima, lo más probable es que es más o menos como, no sé, no sé, ah, una lavada. Entonces vas a usar casi la mitad de esto. Imagínate lavar tu ropa con solamente ese detergente. Ah, yo a mí me gusta mucho lo que dice uno de mis, de las personas que trabajan conmigo se llama Salvador, dice que él reta a las señoras cuando están en las casas y le dice, ¿usted se animaría a lavar su ropa con su detergente, solamente echarle esta cantidad? Y la gente obviamente dice que no, porque no va a lavar la ropa. Yo me recuerdo cuando yo usaba los otros detergentes, ¿verdad? Todas las marcas, ¿verdad? Y yo le echaba dos de las grandotas, de las que están así, no sé cuánto sería, pero yo le echaba y le echaba. Y luego mi esposo me decía, oye, me pica la piel, me pica la piel, no sé por qué, ¿verdad? Entonces era porque tenía muchos químicos. Ahora, nuestro diamante Roberto, ¿verdad? De allá de los mochis, él siempre hacía esta prueba y yo decía, no, no puede ser. Y él batía el jabón, ¿no? Así. ¿Qué pasa cuando tú pasas en las tiendas y solamente pasas por donde están los jabones? Empiezas a estornudar porque hasta se les sale de la caja. Y aquí, miren, esto es lo que me gustaba que hacía. Nada. Sí tiene, ¿eh? Sí tiene, sí tiene el pollito. ¿Sí? Es excelente, no tiene nada de residuo, no tiene nada que te haga mal, o sea, no te hace toser, no te hace estornudar, nada, es buenísimo. ¿Verdad? Entonces, aquí también tengo las hojitas, ¿verdad? Las que les contaba. Aquí las pueden ver, mucha gente las confunde porque hay toallitas para la secadora, son muy similares, ¿verdad? Parecen, pero también tienen un olor muy rico. Este para unas cinco o seis prendas, tú usarías la mitad, ya viene marcadita, ¿verdad? Tiene como una perforación aquí. Y si tú tienes, pues, más, como unas diez, entonces echarías toda la, toda la, y se parece como un plastiquito casi. Pero, pues, no, es el jabón, el detergente, suavizante y blanqueado. Entonces, todos estos productos, ¿verdad? Están, estos están en la tienda de Estados Unidos. Este casi están en todas nuestras tiendas, en la de Colombia, en la de México y en la de, ah, y siempre me gusta hacer, ¿verdad? Una comparación, hagan la cuenta, hagan la cuenta. Mucha gente dice, no, es que, por ejemplo, en México, dicen, ¿cómo, cómo yo voy a pagar trescientos pesos por un jabón si en la tienda yo compro uno de veinte pesos? Pero el de veinte pesos nomás te dura cuatro lavadas. Haz la cuenta, haz la cuenta. Ahora, multiplica veinte pesos por cuatro lavadas y, y junta esas doscientas veinte lavadas. ¿Cuánto vas a gastar? Vamos a, vamos a, vamos a hacer esa, esa calculación. Dicen que los números no mienten. Son, a ver, veinte pesos, a ver, trescientos dividido entre veinte, por quince, por cuatro lavadas. Tus veinte, tu, tu, tu jabón de veinte pesos solamente te va a durar sesenta lavadas, si, si juntas trescientos pesos. Ahí te hace la, ahí ves la diferencia. Ahí ves la diferencia que este jabón es más económico. Vas a agarrar casi, ah, ¿cuánto? Cuatro veces más detergente, ¿verdad? Entonces, es, es muy importante que, que sepamos la matemática, que sepamos cómo promovérselo a las personas. Porque si no, toda la gente te va a decir, ¿por qué voy a comprar de, de trescientos pesos si este me dura, ¿verdad? Si este yo lo compro por veinte. Pero es como comprar de mayoreo, como ir al Costco, al Sam's, ¿verdad? Los lugares donde venden en grandes cantidades. Esa es la diferencia. Entonces, sí les recomiendo mucho esto, ¿verdad? Y que lo, que lo vayan estudiando, que lo vayan viendo, porque, como dice nuestro diamante José Manuel, abre puertas, abre, tú le puedes regalar en una bolsita a alguna persona, hey, usa este detergente, y, ¿verdad? Les va a ayudar muchísimo. La única forma que tú vas a poder relacionarte o relacionar un mensaje a las personas es si tú lo probaste. No puedes decir, oh, mira, es que en el video, oh, mira, es que Susana dijo. No, es, a mí me pasó, yo lo hice, yo lo usé de este modo. A mí me hizo esto en mi ropa, a mí me hizo esto en mi, en mi piel, ¿verdad? Se me quitó la alergia de la piel. O sea, todo eso es lo que uno es, Atomi es una experiencia personal. No hay forma que tú puedas, ah, como decirle ese mensaje a la persona si tú no lo has usado, ¿verdad? Entonces, usen los productos, ah, es la única forma. Si tú encuentras tu casa y todavía encuentras marcas de la calle, ah, haz el cambio, haz el cambio hoy. Hoy compra tu jabón, hoy compra tu suavizante, hoy compra tu jabón de los castes y el experimento de tu. Haces el cambio de verdad que no vas a parar de nuevo. No va a ser tan difícil.